Luchan a una caída con límite de 10 minutos, en esta esquina de lejano oriente, Yuki Lee. En la esquina opuesta del norte de nuestra república, Lee está desde la maravillosa Arena, México. Amigos de Televisa, bueno pues nos vamos a una batalla bastante interesante por el lado de México, Lady Star, una jovencita que está recibiendo todo el apoyo, esta es su gran oportunidad, en la esquina de enfrente aparece Yuki Lee, una luchadora rápida, tozuda, fuerte, estas dos mujeres ya se han enfrentado en el Japón y le ha ido bien a la mexicana. Vamos a ver cómo le va ahora, saludamos cordialmente a Leobardo Magalán. Hola Andrés Baroña, señoras y señores, los saludamos con el gusto de siempre, en esta que es la Catedral de la Ucha Libre Profesional. La Arena México, en una tarde, en una noche lluviosa, ha llovido en la capital de la República Mexicana, pero aquí en este coso, de verdad que se siente el calor humano cuando vemos a esta Lady Star aplicando esas patadas a la coreana y dejándola prácticamente desparramada en lonado. Una lucha que promete grandes cosas, vamos a ver, es una lucha de poder a poder, con límite de 10 minutos, a una caída. Ahí está el Tigre Hispano, haciendo el conteo necesario, se quedó en dos segundos y luego está Yegua Volada, que aplica Yuki Lee, la extranjera, que viene a retar a la mexicana en su propio terruño. Saludo también con el gusto de siempre a mi compañero y amigo, el gusanísimo de Seda Llanes. Es un placer saludar a los amigos de Televisa, Andrés Baroña y Leobardo Magalán. Estamos observando una lucha internacional de mujeres, esta luchadora, Yuki Lee, es coreana, pero reside en Japón y ahí se han enfrentado, como dijo mi compañero Andrés Baroña, esta Lady Star y Yuki Lee. Es una lucha femenil a una caída con límite de 10 minutos. Si en el lapso de tiempo acaban sin que ninguna de las dos se haya derrotado, es un empate, puesto que se termina el tiempo de 10 minutos y la comisión y el reglamento indican de que deben de quedar en un empate Andrés Baroña. Bien, bueno pues, siguen las acciones de esta batalla. Interesante ver a la mexicana Lady Star. Ya comentábamos que es una mujer muy joven, está recibiendo la oportunidad, es una toma maravillosa. A cargo de nuestro señor productor, director Luis Cabrera, a quien saludamos cordialmente porque le va a los rudos, él sabe, él sabe de lucha libre. Se para bien en la plataforma la mexicana, no le da espacio. La presa de muñeca la va llevando lentamente y se está girando esta coreana. El tigre hispano es el referee. Son de las batallas que se saborean y eso porque está pareja la lucha. Yo veo más fuerte a la coreana, pero eso no quiere decir mucho. Dicen que más va Alemania que fuerza. Ese es un candado. Trata de girar la coreana. A lo que tú comentabas, Lobardo, de que ese tiempo está loco, dicen que febrero loco, marzo otro poco. ¿Y usted qué me dice de noviembre? De noviembre, de verdad, eh. De verdad que nos ha llovido aquí en la capital de la República Mexicana. Mientras vemos cómo Lady Star le está aplicando la de a caballo a la coreana. Bien aplicada esa llave y después se la lleva con este suplex en buena forma a las espaldas planas. Al toque de espaldas y ahí estaba el tigre hispano. Presto para hacer el conteo necesario, pero simple y sencillamente se quedó en los dos segundos mi querido gusanísimo de seda. Hay que recordar que la mexicana tiene una ventaja sobre la coreana. La altitud a los extranjeros les puede mucho, la altura de México. Por eso está aprovechando perfectamente Lady Star, que está llevando todo el gasto de esta lucha con movimientos de desnucadora, como anteriormente lo vimos, movimientos de quebradora, como la es la de a caballo, la que inmortalizó el santo, la creación de Don Gori Guerrero Quesada. Además, además, Javier, está muy lastimada la coreana de la rodilla izquierda. Sí, sí es izquierda, ¿verdad? Sí. No, no es cierto, perdón, es derecha, la rodilla derecha. Y ya lo sabe la mexicana, entonces va sobre ella, bien inteligentemente. Ahí es cuando se plantea una batalla, la cruceta. Ahora la aplica con fuerza, con determinación, pero tiene que romper porque encuentra cuerdas de por medio. Bien por la mexicana. Una mexicana que fruta vendía. Si no la echaba... No, no, no. Cuidado con el señor Maroñas, el mejor cantante de música pop. Y rap. No te oigo. Y rap, exactamente. Qué bien, mira, qué bien Leobardo la está llevando. Ahora esta coreana, Yuki Lee, pero qué fuerte. Las piernas, los brazos. Y además es versátil ahora, parece, para castigarla. Con determinación, aquí es donde pierde instantes que son maravillosos. El tigre hispano platica con ella, mire, no lo vuelve a hacer, eso no está permitido. La jaló usted el pelo. Y ahí le dio oportunidad a la mexicana de que se recuperara, Leobardo. Exactamente. Y coincidimos contigo desde el punto de vista de que la coreana es muy fuerte. Pero qué me dices de la elasticidad que muestra esta extranjera. Cuando aquí le están aplicando la quebradora con todo y giro. Y la están partiendo en dos. Y aparece ese grito que nos eriza la piel. El grito de México, México, México. El público reunido en este coso capitalino está con la mexicana. Con nuestra compatriota, esta Lady Star, que está en plan grande. Ahora la levanta y le aplica este crush. Un crushito corto, pero que hace los daños y causa los estragos correspondientes. Sin embargo, se equivoca la mexicana. Vamos al juego de cuerdas. La lucha empieza a alegrarse. La gente empieza a calentar gargantas. El público empieza a calentarse en este coso. Y la verdad, nosotros también empezamos a entrar en calor en esta cabina de transmisiones de Televisa. Aquí se la lleva la mexicana. En todo lo alto, con este reilete. Y luego el azotón para después terminar en este que es el puente olímpico. Un puente olímpico bien realizado, gusanísimo. Sí, fue una proyección aplicada, ya que tenía un movimiento precisamente de volantín, como se le conoce en el largote de la lucha libre. Y aprovechó para ponerle la espalda plana. Pero realmente esta luchadora coreana se está viendo bien, puesto que está teniendo una condición que realmente le habían mermado en otras ocasiones. Y ahorita, aquí en la Arena México, en la majestosa Arena México, pues se está dando de sí. Ya llevamos aproximadamente ocho o nueve minutos de acción. En cualquier momento, si siguen así, puede venir el sonar del conteo. Bueno, siguen las acciones. Lo que sí es una realidad, Javier, es que estas dos luchadoras se están brindando, se están dando, están haciendo su esfuerzo. Solamente dos segundos. No pudo, no pudo la mexicana. Y esto debido a la gran fortaleza. Ahora se levanta la coreana, Yuki Lee. Va a tratar de levantarla, pero la que levanta es la mexicana, con ese suplex hermoso, lleno de técnica, de plasticidad. Viene el conteo y nuevamente dos segundos. No te extrañe, Leobardo, que esto termine empatado. Se conocen, pero hasta en la sopa. Exactamente. Se conocen como la palma de sus manos. Saben sus debilidades, saben sus defectos, saben sus errores en la lucha. Y vamos a ver en qué termina esta contienda sin cuartel. Aquí se la lleva con este suplex. Y vamos a ver, porque la coreana tiene posibilidades de ganar. Sin embargo, está cruzando la línea imaginaria de las cuerdas, y por lo tanto, están rompiendo el castigo. Vamos a ver. Le quiere aplicar el cangrejo, se lo aplica. Y vamos a ver hasta qué punto puede resistir la mexicana. Sin embargo, el tigre hispano estaba ahí atento a cada uno de los movimientos. Gusanísimo. Se acabó, se acabó. Y termina esta batalla en empate. Nada para nadie. Pero ha quedado clara la demostración de la mexicana. Y por qué no decirlo, también de Yuki. Sí, realmente las dos se dieron abasto, pero en esos momentos encontraron el silbatazo del tiempo de 10 minutos, y es un empate. Ahí el tigre hispano le está levantando a ambas manos de las luchadoras, de las contendientes. Molesta a la mexicana, pero sabe ella perfectamente que el silbatazo vino cuando a ella le estaban aplicando un movimiento de quebradora de cangrejo. Bueno, pues no pudo sacar la rendición. Vamos a vivirlo nuevamente, lo que sucedió en esta batalla que fue efímera. Sí, realmente fueron movimientos que hizo la mexicana. Vean ustedes, el movimiento se estira completamente para a la hora de que va a dar las patadas, las encoge y vuelve a estirar para dar perfectamente en el plexo solar de la coreana Yuki Lee. Y la mexicana, con esos movimientos, ya tenía propiamente ganado la batalla. Vemos el referee tigre hispano, que tenía el conteo de las tres, pero la coreana tenía mucho corazón y sobre todo sacó la casta de Andrés Maroñas para empatar esta contienda. Bueno, por Televisa, la mejor lucha libre del mundo.